¿Qué es el neoclasicismo? Vamos a avanzar con las artes aplicadas durante el neoclasicismo, que ya estamos entrando lentamente en un periodo que le vamos a llamar de la Revolución Industrial. Pero bueno, vamos a ver que en las artes decorativas, así como el rococó coincidía en sus artes decorativas con los grandes ramas del arte, va a pasar lo mismo en el neoclasicismo. Fíjense un salón neoclásico, ¿no? ¿Qué diferente de un salón rococó? Acá vemos líneas de contorno perfectamente delimitadas. Fíjense que encontramos bien diferenciadas las paredes del techo. Fíjense que encontramos una discreción decorativa. Vamos a ver las paredes divididas en formas geométricas puras, tableros que están constituidas por formas rectilíneas, todo lo contrario al rococó. En segundo término, los muebles también van a tener motivos rectilíneos, los muebles de estilo neoclásico. A diferencia, como dijimos, del rococó, donde proliferan las formas, la rocalla y las formas recargadas. Muchas veces se nos hacen pesados los muebles neoclásicos porque no tienen la ligereza del rococó. Parece que dormir en una cama neoclásica fuera como una ceremonia. Mientras que el barroco y el rococó nos hablan de ese, especialmente el rococó es espíritu festivo, de tiempo libre. Otra cuestión interesante es la moda. Ya hemos dicho que el arte responde a todo el espíritu de una época. Y así como se hace discreto la arquitectura, se va a hacer discreta la forma de vestir, si la comparamos con el rococó. ¿Vieron cuando en la escuela tenían que representar, ya que estamos en la semana de mayo, representar, por ejemplo, las invasiones inglesas o los acontecimientos de mayo? Los españoles, los que hacían de español, ¿cómo se vestía la gente que hacía del Virrey de Sobremonte, por ejemplo? ¿Con qué tipo de ropa? ¿Han hecho esos actos en la escuela? Por ahí no se usan más. Uno se tenía que disfrazar con ropa recargada. El Virrey usaba una ropa de estética barroca o rococó. En cambio, los próceres de mayo se vestían con ropas discretas. Todas las figuritas que hemos coleccionado, los próceres de la Revolución, discreta. La discreción republicana. Que lo tenemos también en la figura de uno de los padres de Estados Unidos, que es George Washington. Se caracteriza por su modestia. Nosotros, cuando evocamos a Belgrano, a San Martín, ¿cuáles son los principales atributos de su vida personal? La modestia republicana, la forma discreta en el vestir, en sus gustos personales. Esto es propio del neoclasicismo. Bueno, después los políticos en las repúblicas del siglo XX, bueno, empiezan pobres y terminan millonarios. Pero en la época revolucionaria era al revés. Familias encumbradas como la de Belgrano, que van a terminar en la miseria. Todo lo opuesto al siglo XX y siglo XXI. Bueno, entonces, moda discreta con diseños clásicos. Otra característica del arte neoclásico que va a impactar en todas las manifestaciones, hasta en los carruajes. Ya estamos entrando en la fase inicial de la revolución industrial de manera tal que hasta el carruaje se hace más práctico. Se despoja de la recarga ornamental. Carruaje, por decir, una manifestación de las tantas que podemos mostrar, ¿no? Y, finalmente, si hablamos de los inicios de la revolución industrial, fíjense qué emoción, ¿no? Estamos viendo la primera máquina de vapor. Se van a emocionar cuando la vean en el Museo de la Ciencia y la Técnica de Londres. Porque esta máquina transformó a la humanidad mucho más que mil guerras y batallas y discursos políticos. La automatización de procesos industriales va a permitir una mejora en la calidad de vida de la humanidad a lo largo del siglo XIX. Y también va a producir una nueva burguesía industrial que se va a enriquecer y va a producir una clase obrera que va a vivir en condiciones miserables. Es cierto. Que hay quienes ganan y quienes pierden. Pero acá les quería señalar otra cuestión. La máquina de vapor con elementos neoclásicos. A eso quería apuntar. Me estaba yendo por las ramas. Y por último, quería recordarles que con esto vamos a terminar el neoclasicismo. Que vimos un fuerte contraste con el rococó y que ahora viene de nuevo el retorno a lo emocional en la última parte de esta clase. Gracias por ver el video.